y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos en skyrim una serie dedicada para las chicas del canal pues vamos a continuar que hayas ganado en su madre no se pase de verga yo al menos le doy a mi compa ay wey me estoy pegando ese wey en la compa ok saben que voy a hacer aguantenme oh eso es lo que queria vanda esperenme ok vamos a objetos armas esta madre de la chingada quiero la masa de hierro esta mas chida para meter potasio es un poco mas ligera 10 de daño y 8 de daño me voy a guardar la espada porque me imagino que va a haber pedos muy facil pero no esperenme dejenme checar algo miren miren venga paca aqui no hay nada ahora para cerrar la puerta aqui debe haber algo miren aqui todo te sube todo todo pones a leer un pinche libro aunque ni lo leas y te sube algo osea esta bien cabrón skyrim una daga bueno la daga listo tengo que abrir a ver que hay aca quitense hay un cuerpo bueno un cadaver un pinche esqueleto que debe ser este vamos a abrir esta madre me va a explicar como se abre ya se como se abre ah chinga ah es que estan volteadas los comandos estan volteados ah a tu madre no mami abuelo a falta que sea el mismo wey no 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 osea ay no mames ay tanto pedo para eso batman es que si estan volteadas las teclas la neta en el otro skyrim venia diferente con grimorio esto que traes carman 25 de oro y estas tunicas uy valen un chingo pero luego no se pueden vender luego son un pedo para venderlas ah vamonos y por alli no hay salida dejame ver si aqui hay cosas luego aqui hay cosas eso muy facil pero que tal si no hay nada osea para que chingas la bro miren aqui si hay algo eeeh ay puto ah hay unas cosas estan bien dificiles mira el esqueleto mira el esqueleto como baila el esqueleto se fue para alla ese wey porque no hay nada esperenme tantito se me saben que se me olvido eeeh ararara arararara arararara eh asi ya tengo escudito orale buscar no trae nada buscar trae oro osea típico un wey alli al lado con carne y todo y no trae nada y el pinche esqueleto trae oro que loco ven que pedo chipolvo de hueso nunca he sabido para que sirve espérate papa estoy viendo que hay no hay que no hay que desperdiciar nada de oro carnales porque aqui esta bien cabron conseguirlo hasta para vender es dificil yyyy ya es a donde vamos pinche catacomba de mierda luego hay un chingo de trampas ok y nos estamos hijo de tu puta madre venganse para aca a ver si pa a la ver venganse papá venganse quien viene primero moco puto ala la verga los pinches salqueros esos dale dale mátalos a los hijos de puta ahi te va la verga puto ole puta ahora si subí el oh miren ahora si me llevo esto que son puras mamas lo que traen ellos eh pero pero al chile peor es nada ooooh una hacha escudo no esta mas chido el escudo que traigo déjenme checar a esos weys que no los revisé ok nada que es esto? es el martillo ok nada déjenme revisar el lugar a ver que encontramos está cerrado a ver por aqui que hay cabra cabra atras de las cascadas tambien hay cosas algo que aprendí por ahi por ahi por ahi por alla aqui no hay nada vale vamonos y aqui por algo? no hoy se escucha en el dragón que eso no es nada que onda carnal hoy se bajaron los fps bien cabron orale metele uy wey me saca de donde el fp? a la verga el puente ya no podemos volver por ahi ya no podemos volver por ahi ven les digo pinches esta mezco orale wey aguanta no me voy a caer algo aca pinche loco volador el pedo y a ver tengo un gran pedo no lo de nada esperto tengo un gran pedo a ver si no me sale un hijo de ay wey me espanto ese cabron no seas culero wey me espantaste bien ojete que no hay nada? uy me espanto bien de la verga ese wey joder vamonos por aqui que hay? la meta si oh aqui tambien no hay cosas si esto no lo corre visto? ok es para aca? si asi voy agachadito para los que no se van oh mierda que pedo aqui wey que es eso colgado a la verga wey que pedo aca chinga a tu madre quieres putazos verdad? quieren putazos hijas de la chingada? uy no mames que pedo aqui oh miren ah se quedo bugueada mamas pinche supidez hija de puta wey oh veneno veneno menor o que decia? congelador ok no ya con eso no? porque trae tanta chingadera? que son esas bolas wey weyes envueltos que es esto? ya esta escurriendo algo asqueroso oh huevo de araña supongo que se pueden vender o algo asi pero no me llevo uno nada mas no? arre pues vaquerito oh que pedo? oh hay hay algo ok ascada vamos a revisar la cancha de rima y nada ay subete esperense quiero ver que esta aqui una daga pocion y no hay nada un momento hay un oso ahí vente a la verga vamos a buscar pelea y ya podemos pasar sigilosamente mira aqui hay algo y mirar donde pisamos si te ves con suerte puedes llevarte este algo tal vez la cojas por sorpresa adelante yo te sigo no seas mamon no seas mamon no seas mamon los osos estan re cabrones yo era nivel 8 y me atacó un oso y me metio unos vergasos bien re locos wey pero locos ay wey ay wey no 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 mames no mames no mames en nivel 8 no manches el 3 putazos te matas imaginen se nivel 1 ah la verga wey me llego? No Déjenme checar bien porque Luego se pierden las cosas Ay, güey, pincho, eso sí me dio miedo Oh, ya salimos Skyrim Oh, miren, es una hecha enana También están bien, vergas Para serles sinceros, jamás me he topado con un enano en Skyrim No sé más si existan Digo, también no he explorado mucho Cuando se me trabó lo del nivel y ese pedo Que ya todos me querían matar Pues dije, ya yo lo empiezo a matar culeros Y subí hasta el nivel 21 Uy, güey, uy, 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 uy ¿Qué fue eso, güey? Ah, fue el dragón Oh Ahí arriba hay unos bandidos locos Hay cosas bien chidas ahí arriba Puta, estamos bien lejos Supongo que hay que seguir este cabrón Pues bueno, amigos Hasta aquí dejo este episodio Voy a ser guardado rápido Hasta aquí dejo este episodio Espero que les haya gustado, amigas y amigos Nos veremos en el próximo episodio de Skyrim ¿Vale? Chaito Chaito